Yo siempre pensé ser académico y es lo que he sido. O sea, lo que me llamaba la atención era dar clases, investigar, eventualmente hacer análisis, reflexión. Siempre tuve claro que mi vocación era más por el lado académico. La pregunta era, ¿en qué tema? Y las relaciones internacionales combinaban varios elementos que me interesaban. Que era por un lado política, pero también mucha historia. En la licenciatura hay mucha historia de varios países, precisamente para tener una visión más amplia de la política comparada, de la política mundial. La crisis de 82, que es cuando yo entré al Ibero, pues entonces ya fue también una sacudida fuerte en términos de que se estaba agotando el modelo de desarrollo económico. Ya se había agotado. Además de hacer investigación en materia de elecciones y de partidos, también se puede hacer. Así como estamos haciendo divulgación de opiniones en los periódicos, en el radio, etcétera, pues también se pueden hacer libros de divulgación sobre temas políticos e históricos. Que la historia, de todas maneras, siempre ha continuado siendo una afición muy fuerte para mí. Y es parte de lo que necesitamos los politólogos para entender el presente. Ahora, platíquenos del Canal 11. Se llama Primer Plano, el programa. La idea de decir, se trata de reflexionar sobre los temas de la semana, o sea, un poco la coyuntura política, pero abordarlo desde perspectivas un poco más académicas. La evaluación de los profesores tiene que ver con en qué condiciones tienen que seguir preparándose para pasar los exámenes de evaluación, y si no, pues que hagan algo al respecto. Esta reforma es la esperanza de que dé resultados en algunos años. No va a ser muy pronto. Los resultados se van a empezar a ver, a lo mejor, hasta dentro de una generación. La revisión del Canal 13.